Imre Lakatos fue un filósofo, matemático y economista húngaro cuyas contribuciones a la filosofía de la matemática y la filosofía de la ciencia tuvieron gran influencia en la segunda mitad del siglo XX. En este vídeo nos vamos a centrar, buscando la simplicidad y la claridad, en cuál es la propuesta de Lakatos dentro de la filosofía de la ciencia, la metodología de los programas de investigación. Lakatos abandonó Hungría en 1956 y en pocos meses ya había llegado a Gran Bretaña con una beca de doctorado. Allí acabó por trabajar en la London School of Economics, donde también ejerció Karl Popper. Pero la influencia de Popper sobre Lakatos es incluso anterior a su llegada a Gran Bretaña. Lakatos, como Popper, se considera racionalista como filósofo de la ciencia. Es decir, considera que hay un criterio universal para llegar a la verdad en ciencia, por el cual deben ser juzgados los méritos de todas las teorías científicas. Como Popper, en principio, considera que debe poderse establecer un criterio para separar la ciencia de la pseudociencia, pero, a pesar de su proximidad, también considera el criterio establecido por Popper, la falsación, como insuficiente por demasiado restrictivo. Aplicar el falsacionismo, tal y como propone Popper, habría llevado a abandonar teorías perfectamente válidas para avanzar en el conocimiento científico en su momento. Popper, por tanto, no ha completado su labor. Lakatos quiere hacer una propuesta que subsane las deficiencias del falsacionismo. Recordemos que el falsacionismo de Popper pretende que toda propuesta científica para ser considerada tal sea empíricamente refutable. Debe ofrecer casos, ejemplos, que si se comprobaran la demostrarían errónea y descartable. También debe suponer un avance en el conocimiento. Así, la teoría científica válida, según Popper, es aquella que, siendo falsable, no ha podido ser refutada aún y por eso se tiene en pie. Los críticos de Popper, con los que está de acuerdo Lakatos, señalan un problema combinado al aplicar la falsación tal cual. Primero, las teorías no se pueden falsar de manera concluyente porque los enunciados experimentales que han servido de base a la falsación pueden demostrarse falsos a su vez con el paso del tiempo. Y segundo, además, posteriormente, debido al progreso técnico que permite nuevas observaciones, podrían verificarse casos que validaran teorías previamente falsadas. ¿Qué podría haber implicado esto históricamente? Bueno, pues cosas como que la teoría copernicana hubiese tenido que ser abandonada desde su nacimiento, pues no daba explicación a las observaciones tal y como se recogían en el siglo XVI. Lakatos también señala que en otras ocasiones implicaría abandonar precipitadamente una ley establecida. La ley de la gravitación universal de Newton no da explicación a la precesión de Mercurio. Pero no fue inmediatamente abandonada por los científicos, sino que se mantuvo con su problema hasta que Einstein explicó el error newtoniano. Y los científicos sí actuaron como buenos científicos racionales al sostenerla todo ese tiempo, dice Lakatos. La idea básica de Lakatos es que las propuestas existentes en filosofía de la ciencia no tienen en cuenta la complejidad de las principales teorías científicas y que tampoco describen cómo éstas se originaron ni cuál ha sido su desarrollo posterior. Lakatos piensa que si se considerasen las teorías científicas como totalidades estructurales, todo esto se subsanaría. Su propuesta de metodología de los programas científicos, al contrario que las propuestas anteriores, sí conseguiría hacerlo precisamente al contemplar programas en su conjunto. Un programa científico para Lakatos es una secuencia de teorías desarrolladas en torno a una tesis central. Así se trata de considerar un desarrollo cronológico de hipótesis y corolarios que no tiene por qué ser abandonado inmediatamente cuando se detecte una contradicción con los datos disponibles en ese momento, que es lo que pasaría con la falsación. Toda la propuesta de Lakatos está diseñada para acabar sustituyendo a la falsación al haber superado sus debilidades. Veamos. Podríamos resumir en tres las razones que aduce Lakatos para concluir que las teorías científicas deben ser consideradas como totalidades con una estructura. La primera es de tipo histórico. Simplemente al analizar las principales teorías de la ciencia, como el sistema copernicano, por ejemplo, y estudiando su desarrollo a lo largo de todo un siglo, se puede observar que sigue siempre la misma estructura. La segunda es de tipo filosófico. Toda teoría está expresada en un lenguaje cuyos términos expresan los conceptos importantes dentro de esta teoría. Estos términos tienen que ser precisos para poder expresar con rigor el concepto que transmiten. En sus inicios, una teoría usa conceptos que aún se expresan de manera un tanto vaga. Poco a poco se consigue dar rigor y precisión al significado de los términos. Así, la teoría alcanza una coherencia y una estructura internas. Pensemos, por ejemplo, en los inicios del concepto de átomo o del de inconsciente. La tercera razón es que una ciencia no puede avanzar de una manera coherente si no tiene unas indicaciones, unas normas precisas y claras que permitan irla ampliando y desarrollando cada vez más. Se desarrolla así en forma de secuencia. La Catos nos dice con esto que una teoría bien estructurada debe constituir un programa de investigación. Analizamos ahora su propuesta de la metodología de los programas de investigación. En primer lugar, recalquemos que un programa de investigación tiene que formar una estructura que sirva de guía para futuras investigaciones. Debe permitir la propuesta sucesiva de una secuencia de hipótesis que de forma empíricamente contrastable nos permita ir avanzando en nuestro conocimiento. La unidad básica de estimación no debe ser una teoría aislada ni una conjunción de teorías, sino más bien un programa de investigación con un centro firme convencionalmente aceptado y por una decisión provisional y refutable, y con una heurística positiva que defina problemas, esboce la construcción de un cinturón de hipótesis auxiliares, prevea anomalías y las transforme en ejemplos victoriosos, todo ello según un plan preconcebido. El científico registra las anomalías, pero mientras su programa de investigación mantenga su fuerza, puede con toda libertad dejarlas de lado. Es primordialmente la heurística positiva de su programa, no las anomalías, la que determina la elección de sus problemas. Sólo cuando la fuerza rectora de la heurística positiva disminuya, se puede conceder más atención a las anomalías. Lacatos dice que los programas de investigación se definen en torno a una heurística positiva y una heurística negativa. ¿Qué significa esto? Todo programa tiene un núcleo central de tipo teórico, considerado como irrenunciable por sus defensores. Esto es lo que, de ser abandonado, haría caer todo el programa de investigación. Pero por esto mismo, Lacatos señala que en torno a ese núcleo, todo programa desarrolla un cinturón protector que es el destinado a recibir los golpes de la contrastación empírica. El cinturón protector está constituido por hipótesis auxiliares, supuestos subyacentes y enunciados observacionales. Esta es la gran innovación de Lacatos con respecto a Popper. Cuando hay anomalías, cuando se refuta una propuesta empíricamente, Popper la consideraría descartada. Pero Lacatos le da nuevas oportunidades. El programa puede proponer una nueva teoría dentro de su secuencia que permita salvar el núcleo central a través del desarrollo de nuevas hipótesis auxiliares. Lo fundamental para Lacatos será evaluar la aportación que haga esa progresión dentro del programa, tanto en sí como comparado con sus programas rivales. Así, en el desarrollo del programa de investigación entran en juego las heurísticas negativa y positiva, según Lacatos. La heurística negativa es la que conduce a un científico a proteger el núcleo central del programa, a no querer abandonarlo frente a una refutación empírica o una anomalía, y preferir modificar las hipótesis auxiliares o pensar en explicaciones racionales que justifiquen los datos y que no alteren la tesis principal. La heurística positiva es la que permite al científico proponer una nueva teoría dentro de la secuencia que permita el programa de investigación, la que permite formular variantes de las hipótesis auxiliares y así producir una nueva teoría perfeccionada. Así, Lacatos considera que es legítimo persistir, mantenerse aferrado a la tesis central de un programa de investigación que se está desarrollando. De hecho, describe bastante bien cómo se actúa en el marco de la investigación científica, pero persiste un problema al que Popper había dado solución. ¿Cuál es el criterio de demarcación? O, ¿cuándo nos bajamos del burro? ¿Cuándo debemos resignarnos a abandonar un programa o no lo consideramos científico? Lacatos, al dar más margen que Popper antes de rechazar una propuesta como pseudocientífica o mala ciencia, no puede ser totalmente preciso en esta cuestión, pero sí ofrece una guía general bastante clara. Hay que evaluar los programas en sí mismos y también comparándolos con sus rivales en un área determinada. Un programa de investigación existe para avanzar en nuestro conocimiento, así que la evaluación gira en torno a si nos permite progresar o no. Así, Lacatos llama progresista a un programa que avanza y, si no lo hace, considera que el programa degenera. Todo programa debe ser sometido a pruebas de tipo experimental para determinar si progresa o degenera. Todo programa debe ser coherente y estar perfectamente definido y debe conducir a descubrir nuevos fenómenos y, para ello, debe ser progresista desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico. Todo lo cual se evalúa comprobando qué novedades aporta con respecto a lo que ya se sabía, qué predicciones incluye y qué grado de cumplimiento de predicciones se verifica en la práctica y evaluando la evolución de la secuencia de propuestas dentro del programa. O sea, ¿mejora o cada vez va peor? Se puede desarrollar el cinturón protector de la manera que se quiera, pero siempre que se puedan comprobar todas las modificaciones que se hagan. Por esto, las hipótesis ad hoc que no son comprobables están excluidas. Las comprobaciones permiten o bien rechazar las hipótesis o bien aceptarlas. Por ejemplo, Lacatos dirá que el marxismo parte de ser teóricamente progresista, pero empíricamente degenerador, para evolucionar a teóricamente degenerador y empíricamente degenerador dentro de su secuencia como programa de investigación. Marx predijo teóricamente toda una serie de hechos novedosos e impresionantes que configuraban a su propuesta como teóricamente progresista. Toda una serie de cuestiones antes consideradas incontrolables o impensables ahora venían explicadas. Pero desde el principio resulta que, empíricamente, su porcentaje de acierto verificado es cero. Todavía Lacatos, aplicando su criterio, lo deja pendiente de evolución. ¿Qué propone la evolución del marxismo dentro de su secuencia? Bueno, según Lacatos, los teóricos marxistas han sido capaces de explicar todos los errores de las predicciones originales. Pero esto no aporta nada, puesto que es retrospectivo. No predicen nada. O cuando predicen, su nivel de acierto no mejora. Así que pasamos a teórica y empíricamente degenerador como programa de investigación que no aporta nada para conocer más. O peor, según Lacatos, sólo se defiende de ataques negando hechos empíricos. Sin embargo, también se debe proceder comparativamente. ¿Es un programa mejor que otro? Esto es muy complejo de verificar y algunos críticos de Lacatos le han acusado por esto de permitir quedarse con una teoría mala a falta de otra que sea mejor. Es evidente que cuando un programa degenera, entonces la teoría no avanza. Otra teoría rival puede avanzar rápidamente, como pasó con la teoría copernicana frente a la aristotélica. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para saber que un programa degenera? Saberlo es imposible. Incluso a veces alguna modificación en el cinturón protector permite que la teoría avance después de un periodo de estancamiento. Los avances técnicos también pueden hacer que se logre confirmar algunas predicciones tras el paso de mucho tiempo, lo cual nos lleva a no poder abandonar enseguida una teoría. Incluso hay veces que las predicciones son tan a largo plazo que no se puede decidir en mucho tiempo. Otro ejemplo favorito de Lacatos. La mecánica de Newton permitió predecir que el cometa Halley volvía cada 72 años. Algo fantástico, inigualado por sus teorías competidoras, pero para lo que era necesario esperar. Lacatos tiende a no ser definitivo en su rechazo de un programa. Solo se puede ser sabio a posteriori. Es preciso darse cuenta de que el adversario, aun cuando esté muy rezagado, puede aparecer de nuevo en escena. No hay ventaja para uno de los bandos que pueda ser considerada como absolutamente decisiva. Es posible aferrarse racionalmente a un programa de generador hasta que éste sea superado por un rival e incluso después. Las virtudes de la propuesta de Lacatos permiten superar críticas hechas a la propuesta de Popper, pero le impiden determinar mecanismos o líneas de demarcación concretas que permitan determinar que un programa es mejor que otro definitivamente. Más que una línea de demarcación ofrece una escala desde lo que se presenta como más progresista a más degenerador en un momento dado. El criterio para rechazar o elegir programas no es claro y por esto su amigo Feyerabend, con quien gustaba de polemizar en tono mordaz, se lanzó a decir la metodología de Lacatos es un ornamento verbal, una especie de recuerdo de tiempos más felices cuando todavía se creía posible manejar un asunto complejo y a menudo catastrófico como la ciencia, mediante unas cuantas reglas racionales y simples. Aunque precisamente su indefinición final muestra que Lacatos era consciente de la complejidad del campo que estaba intentando analizar racionalmente.